Las campañas de los candidatos presidenciales peruanos concluyeron con la abanderada de fuerza popular Keiko Fujimori como la gran favorita para ganar la primera vuelta de las próximas elecciones. Ante unas 5.000 personas, Fujimori propuso un fortalecimiento de los actuales planes sociales, además de mejorar la calidad de la educación secundaria y superior. La candidata lidera los sondeos de intención de voto, aunque no con más del 50%, para evitar una eventual segunda vuelta electoral el 5 de junio próximo. Tras Fujimori se ubican Pedro Pablo Kuczynski y Verónica Mendoza, los dos aspirantes con mayores posibilidades de disputar la presidencia del Perú contra Keiko. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado en Perú. Notimex.